Amigos, amigas, estamos aquí como siempre para traeros la actualidad deportiva en Clave Barça y hoy empezamos por el revés, empezamos por el final, empezamos por la última hora, ¿por qué? porque era última hora ayer por la noche, evidentemente era de madrugada, no me iba a poner a grabar primeramente porque mi señora mujer me hubiese sacado de casa por la oreja y seguramente también porque no me hubiese visto nadie, porque estábamos todo el mundo durmiendo dicho esto, la última hora es la que todos ya seguramente conocéis Neymar se acerca a Arabia Saudí, ¿por qué? porque Lalilal ha hecho una oferta irrechazable, irrechazable al futbolista pero mucho más aún, no sé cómo llamarle, indescriptible para su papá ya sabéis, el papá siempre manda dicho esto, se abriría la puerta a Joao Félix como lo ve el Barça os cuento la información que he podido recabar hasta ahora pues ya, venga va, vamos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas el Lalilal decidió aumentar las apuestas o las, digamos, sí, la apuesta, ¿no? que es al final lo que es hacer un fichaje, una apuesta económica y hablan de más de 100 millones de euros por temporada a Neymar en esa primera oferta eran unos 75-80, algo similar a lo que cobra Benzema pero de aceptar esta oferta Neymar sería el segundo futbolista mejor pagado de Arabia Saudí solamente por detrás de Cristiano Ronaldo hay negociaciones en marcha, según confirman ambos entornos ha sido confirmado por el entorno de Neymar y también por prensa del propio país, Arabia Saudí y en estas negociaciones han habido muchos tiros y aflojas ¿Por qué? Porque principalmente Neymar siempre le ha dado la opción prioritaria y primordial al Barça, pero como ya os conté aquí en exclusiva que, por cierto, se está subiendo todo el mundo al carro ahora con esto, con lo de Cancelo hoy todo el mundo va a la de Cancelo como pasa normalmente cada día bueno, dicho esto en estas negociaciones en estas negociaciones os dije que Neymar le ha dado prioridad al Barça pero que Pinizavi tenía que poder cumplir su promesa al Barça Pinizavi le prometió a Jan Laporta sacar a Neymar gratis o con una cesión o con un traspaso irrisorio algo que hasta ahora no ha podido hacer porque el PSG se niega y claro, si el PSG se niega pues no te puedes ir gratis es lo que hay ante esta negativa Neymar ha tenido y es normal que estudiar esta oferta de Al-Hilal pero la cantidad no le convencía y los árabes pues han intentado que subiéndola a 100 millones pueda llegar a ser aceptada en esta hora del día dicen que Neymar estaría muy cercano a aceptar esta oferta debido a la insistencia del PSG a no rescindirle el contrato y a no dejarlo marchar cedido algo que, por cierto Arabia Saudí tampoco haría ya os lo digo ahora si el Al-Hilal ficha a Neymar es para que juegue en el Al-Hilal desde el minuto 1 no va a ceder a Neymar al Barça pero vamos olvidaos por completo olvidaos por completo dicho esto dicho esto hay que poner los puntos sobre las IES no hay nada cerrado todo puede pasar el entorno de Neymar es muy movido Pini Xavi tiene mucha fuerza pero a día de hoy el Barça ve casi imposible la opción de fichar a Neymar por esta opción que os digo porque sabe que el PSG quiere un traspaso un traspaso que al parecer Arabia Saudí sí que pagaría en torno a los 80 kilos claro el PSG entre dejarlo salir gratis y cobrar 80 millones pues casi que cobrar 80 millones claro no es que si Pini consigue si no 100 kilos por 3 años creo que son o no 2 años y estamos hablando de estos señores que hoy te la ponen y mañana te la quitan como le pasó a yo Félix y compañía así que Neymar debería decidir en las próximas horas en las próximas horas como mucho días ¿se aleja del Barça? sí ¿por qué? por esta posibilidad el PSG se ha puesto de culo y como es normal también a mí ya me parecía algo inverosímil no va a dejar salir a Neymar ni gratis ni cedido quiere venderle y ganar dinero por otro lado le podría venir bien esto a Joao Félix que ya veía como se diluía su fichaje o su posibilidad de fichaje por el Barça cabe recordar que ni Neymar ni Joao Félix están en los planes de Xavi o sea que como siempre os digo todo dependerá ya sabéis que aquí no nos gusta vender humo y decir no todo dependerá de lo que diga Xavi y de lo que pueda llegar a ceder la porta o sea estos son fichajes de directiva Xavi no ha pedido ni a Joao Félix ni a Neymar estos son fichajes de directiva entonces pues veremos si traga Xavi o no traga y si finalmente la porta cede o no cede en algún aspecto en este sentido la operación Joao Félix podría cobrar ventaja sí porque ya sabemos que como os he contado lo conté en el podcast el otro día la porta y gente importante de la directiva creen que se necesita un fichaje estrella el Ronaldinho de este año para que la gente vaya a Montjuic acude al campo compre camisetas y el Barça pueda sufragar las pérdidas que va a tener de no jugar en el Camp Nou por otras vías de marketing ¿no? a nivel de imagen es obvio que el Barça a día de hoy no tienes una super estrella mediática en referencia en el club tienes muchas estrellas como puede ser Lewandowski por ejemplo Pedri inclusive Ronald Araujo pero no son estrellas super mediáticas que te ayuden a producir muchos beneficios a nivel de merchandising y en eso pues Neymar y Joao Félix están en un peldaño por encima son jóvenes y tienen muchos acuerdos publicitarios firmados y atraen a los grandes mercados claro la historia está en que lo mismo que el Atleti finalmente si ceda a Joao Félix si acepte una cesión algo que Jorge Mendes recordad que ya lo conté le prometió también a Laporta le dijo oye cedido yo creo que lo podríamos arreglar eso sí el Atleti quiere por pelotas una compra obligatoria al término de esa cesión algo que el Barça por el tema del fair play no tengo claro que pueda añadir una opción de compra igual sí pero una compra obligatoria tengo bastantes dudas y además la duda grande de Xavi si Xavi aceptaría más de un año a Joao Félix en plan un año te lo trago como iba a tragar con Neymar pero vamos más de un año igual no lo quiero o sí a lo mejor le convence en este sentido Joao Félix sí pasaría a ser el gran objetivo del presidente y de la junta si intentarían nuevamente un acercamiento a través de Jorge Mendes pero no quiere decir que si no viene Neymar vayamos a fichar a Joao Félix para nada o sea el Barça podría no fichar a nadie quedarse con Ansu Fati y a vivir no pasaría tampoco nada pero que sepáis que dentro de esa estrategia de marketing que os he contado en muchas ocasiones y que la conté con detalles en el podcast pues si se entiende que una figura a este nivel de imagen vendría muy bien para el Barça así que el Barça intentará retomar esta negociación con el Atlético de Madrid para ver si hay la posibilidad de que Joao Félix pueda salir cedido pese a que como ya pasó en su día pues el Atlético de Madrid es reticente a esto y si se va cedido quieren compra obligatoria no quieren que se lo vuelan a devolver quieren que pues si se marcha que se marcha definitivamente y que no pase como el Chelsea Joao Félix tiene una diferencia con Neymar lo de Arabia Saudí nunca le ha acabado de hacer el peso a Neymar bueno sin más ya sabéis que Neymar pay pues el tema del dinero tal y además la oferta que le hicieron a Joao Félix el Alilal también se la retiraron se la retiraron o sea le hicieron una oferta muy tocha también pero como ni siquiera contestaron pues se la retiraron entonces digamos que Joao Félix seguiría esperando al Barça hasta últimas semanas de mercado o al menos así filtra el superagente Jorge Méndez así están las cosas y así os las hemos contado fuerte like al vídeo suscríbete y nos vemos en las noticias hasta luego y nos vemos en las noticias y nos vemos en las noticias